¡Hola chicos! Bienvenidos al videoblog de hoy, jueves lindo, precioso, yo estoy muy animada porque resulta que voy a tomar 4 días de vacaciones, sí, sábado y domingo no voy a trabajar normalmente, los trabajo y el jueves y el viernes resulta que vamos a darnos unas vacaciones, voy a andar en Guadalajara así es que la gente que ve estos videos y está en Guadalajara y me topa por ahí en algún lugar díganme de qué, yo te veo amiga, yo te veo en tus videos o yo te veo en el canal o lo que ustedes quieran me encantaría saludarlos a todos, así es que gente de Guadalajara, los quiero ver muy pronto este fin de semana y bueno chicos, fíjense que ya estoy preparada, ya estoy lista, no lo puedo creer que voy a tener 4 días de vacaciones sí tengo vacaciones normalmente en Semana Santa, pero este año no tuvimos vacaciones y lloramos todos, juntos nos abrazamos, pero este Diosito dijo, ¿sabes qué? 4 días muy buenos para ti, para que te vayas y vamos a relajarnos y ojalá y pueda dormir un poco, ojalá bueno, resulta que estuve leyendo todos los comentarios del videoblog pasado ¿cómo saber si el chico, si le gustas a un chico? vi muchas cosas divertidas, otras cosas muy comprometedoras porque me decían sí, y el muchacho ya hizo todo lo que tú me dijiste, ya hice la lista y le di check a todo y yo, ay no pues, qué responsabilidad tan grande la mía, así ustedes, pero no importa ya saben que yo hago lo que ustedes me piden, estuve leyendo los comentarios y las chicas también estaban muy ansiosas y me decían, ¿sabes qué Arely? ya van a ser vacaciones, ya vamos a salir de vacaciones o si no, ya salimos de vacaciones no sé cómo peinarme o me encantaría saber, algunos tipos de peinados, padres, trenzas, específicamente trenzas ¿cómo ves si nos haces un videoblog? y les dije, claro, pero por supuesto que les voy a hacer un video y les voy a compartir cómo me gusta peinarme me gusta mucho traer el cabello ondulado desde la raíz así que se vea todo así como cuando te avientan el aire y el abanico y te lo ponen y tú de que, ay sí, el cabello hermoso y divino bueno, me encanta, pero para bodas o para eventos especiales algún bautizo, una primera comunión o lo que sea, grabaciones, eso me encanta también me gusta mucho hacerme una cosa que Carlita me hace, que ahorita le voy a decir quién es Carlita que les pasa nada más saliendo sus manos, me hace una cosa aquí, está bien fácil y bien sencillo es como un... como un... eso como un crepe y le pone incaíbles y luego me recoge de aquí arriba y luego me recoge de acá y se ve tan bonito y es algo tan sencillo que ustedes también lo pueden hacer yo también me lo he hecho, pero ella me lo hace mejor obviamente lo va a hacer mejor que yo es algo muy fácil que pueden hacer ese es el propósito de este videoblog mostrarles algunos peinados con trenzas para que ustedes no batallen y se vean arregladas y se vean bonitas me encanta el cabello ondulado, me encanta el cabello liso siempre y cuando la plancha esté en... ¿cuál es el tope de algunas plantas? son 450 450 y 350 y ¡ay! luego ahí andan con las extensiones todas a chicharra como el video del chino ¿sí lo vieron? el de... que se ponía la... la... la tenaza y estaba así... se venía el cabello bueno, eso no lo hagan procuren tener la plancha o la tenaza en una temperatura como de 180-200 270 y 5 ¡ay! subele más, subele más para que subele más y bueno, me gusta mucho el cabello chino me gusta mucho el cabello liso me gusta mucho el chongo me encantan los chongos todos, todos relambidos así que los ojos se te daban así como chinito me encanta todo eso y si se trata de dar volumen extensiones es lo mejor me he puesto hasta como dos o tres paquetes fácil en mitad y mitad de un programa que estaba yo en las noches me peinaban pero era una cosa de... tres paquetes, en verdad o sea, literal, me hacían así y me iba así, les prometo de tanto cabello que traía en la cabeza no me gustan las cebollas sin embargo, ya me he puesto una cebolla completa en el cabello busquen el video de... de... cómo cuido mi cabello y ahí les enseño lo de la cebolla también pueden ver otros peinados que tengo para ustedes aquí en mis videos bueno, pero el punto de este videoblog es unos peinados muy fáciles, muy rápidos con trenzas divinas y los que les voy a mostrar el día de hoy son mis favoritos que normalmente ustedes me ven trabajando o en mis fotos ¿qué les parece si dejamos de hablar? porque si no voy a seguir aquí como media hora el día de hoy les tengo unos peinados padrísimos donde llevan trenzas que ustedes lo van a poder hacer fácilmente si es que están listas, pongan mucha atención a este video esta es la primera trenza que les vamos a enseñar está muy fácil, es muy sencilla a mí me gusta, es una de mis favoritas literal es mi top haz de cuenta que es la primera porque solamente agarramos un pedacito del cabello y esto hace cuenta que cuelga entonces miren, mejor véanla, está bien padre Carlita toma un pedacito de mi cabello bueno, primero para empezar el apartado debe de estar derecho entonces ya que está bien hecho el apartado me lo separa me separa un pedacito de cabello y empieza de tres vamos a dividir el cabello en tres mechones ya que tenemos los tres mechones el del lado derecho vamos a pasarlo para arriba del que está en medio ok el izquierdo se pasa para en medio hacia el lado derecho volvemos a cruzar y vamos a agarrar cabello del lado derecho y lo vamos a unir vamos a volver a hacer lo mismo lo pasamos para el medio y vamos agarrando cabello esta trenza no va tan apretada para que pueda ir colgando el cabello es una trenza suave vamos a volver a recoger cabello o sea suave está esponjosa o qué? esponjocita no, no queda esponjosa pero no te va a quedar tan apretada la trenza y al final le puedes dar un toque tantito de spray para bajar los cabellitos que están levantados ya vamos a terminar ya nada más nos falta unir este lado y ya de aquí nos vamos a ir todo hacia abajo toda la trenza y la liga va a quedar al final ya depende la altura de la liguita a donde ustedes la quieran Arely la dejamos más o menos aquí para que se vea también el chinito de abajo que trae al final de su cabello pero son cosas mías o sea si a ustedes les gusta traer la trenza más abajo también lo pueden hacer o si les gusta nada más hasta aquí si la trenza la pueden terminar también hasta abajo esta trenza la pueden usar ya sea en el cabello liso o en el cabello ondulado así como lo trae Arely esta trenza a mi me encanta porque está muy suavecita muy flojita la dejo de lado y la verdad es que puedes decir que está un poco ñoña y si yo lo sé que está un poco ñoña pero es una de mis favoritas porque es muy sencilla y te ves que estás muy peinada chicas esta trenza es muy bonita y es de lado el cabello bueno la trenza va aquí por como por la altura de la nuca y va a terminar más o menos como por esta altura y está padrísima y me gusta mucho usarla cuando tengo un escote en la espalda y también me gusta mucho con el cabello ondulado ¿por qué? porque me va más sexy vamos a ver la trenza a ver chequen esto aquí vamos a dividir el cabello otra vez a la altura de la nuca ¿pero cuánto? pues un poquito menos de la mitad ok vamos a hacer las tres secciones del cabello vamos a separar y vamos a empezar a tejer el del lado derecho va al centro ajá el del izquierdo lo pasamos al centro y aquí vamos a ir agarrando cabellos delgados y la vamos a ir cruzando al momento que la cruzo yo voy estirando hacia un lado para que la trenza me vaya guiando hacia el lado izquierdo que voy a hacer así otra vez vamos a volver a hacer lo mismo pasamos el cabello para el medio y el cabello de arriba lo vamos a pasar también para el medio y cada chica tiene su lado ¿no? yo siempre me peino si es algo de lado siempre es para la izquierda es muy importante ir agarrando el cabello en secciones delgadas esta parte va a pasar por arriba y lo sujetamos ven que me veo muy sexy ¿tampoco nos están diciendo? si se ve muy bien Arely la parte del fleco ajá la vamos a seccionar para dejarla al último y marcar ya sea con la plancha o con la tenaza la volvemos a marcar para que quede el fleco tantito ondulado aquí ya voy a sujetar con dos liguitas chiquitas de las gondolitas casi siempre vamos a las 5 de mayo a comprarlas son liguitas de silicón 10 pesos la bolsita ¿no? 5 pesos ah 5 pesos la bolsita muchachas y también si son cueras pónganse las liguitas de color amarillo no se pongan las ligas negras por ejemplo yo utilizo como mi cabello es café oscuro utilizo ligas negras ¿verdad Carly? si nos ponemos otros colores que no son así es o inclusive podemos poner las liguitas transparentes y la podemos pintar así lo he hecho también la pintamos con delineador negro líquido y ya queda la liguita oscura ya tenemos nuestra trenza terminada ajá y la plancha esta plancha trae hasta 455 no la voy a poner ahí no se asuste porque capaz de que le hago el chino y ahí se me va el chino de Arely la voy mocha voy mocha y usamos extensión es que ya hemos usado extensión de fleco ya lo hemos hecho lo voy a poner en 300 vamos a agarrar solamente el fleco para ondularlo poquito de la punta y se una con la trenza y así terminamos la trenza de Arely y listo así quedó mi trenza espectacularmente espectacular miren nada más de lado se ve muy linda se ve como no tan relambido porque por el fleco que está así lindo y a poco no me veo sexy ¿eh? ¡ah! pueden ponerse algunos incaídos también para que al momento de la bailada no se les salgan pelitos o algo así entonces este peinado está padrísimo para algún evento que tengas o algún escote que quieras pronunciar chicos Dani se ríe de mí porque le hago esto espectacular para que vean que sí me sé hacer trenza nada más me sé hacer una y hoy se las voy a enseñar está muy fácil es de tres también y yo la uso cuando voy a salir a algún lugar pero que me quiero ir o me quiero ver un poco peinada pero pues nada más me sé hacer eso entonces de ahí les va es un medio chongo ¿ok? tengo mi cabello suelto y lo que yo hago es abro mis manos y agarro una sección chiquita de cabello después la voy a peinar con mis manos porque esta es una trenza casera nada de las de Carlita ni nada de eso ¿no? entonces separo en tres y empiezo a hacer la trenza cosa curiosa que yo me sé hacer trenzas pero no sé hacerlas a las demás personas entonces la hago así agarro una un pedacito de lado izquierdo la junto agarro del lado derecho y la junto con el mechoncito que estaba de este lado derecho luego luego no van a batallar con eso ¿ok? y paso la de abajo que es este hacia la derecha y luego ya no tengo cabello de este lado entonces voy a agarrar de nuevo un mechón y lo voy a juntar con el mechón del lado izquierdo donde ya no tenía cabello y como es un medio chongo hasta aquí la voy a dejar y hasta aquí me hago la... ni se nota ¿verdad? no Arely mejor yo te digo pero si me salía vamos a desenredar el cabello que fea Carlita en verdad si me sale pero con gente y con cámaras no y vamos a dividir va a ser la trenza en medio chongo ajá vamos a dividir las tres secciones del cabello ya que están los tres mechones vamos a pasar el del lado derecho arriba del que está en medio el del lado izquierdo arriba del del lado derecho vamos a ir agarrando secciones pequeñas de adelante y lo vamos a unir lo mismo dije yo pero Arely no le salió un día me lo voy a hacer del lado derecho vamos a volver a agarrar sección de cabello y la vamos a pasar el mechón que está abajo lo vamos a pasar hacia arriba aquí estaba notando la trenza donde Arely no se nota vas a verlo Carla pero si me salía se los prometo aquí está esta trenza si puede ir un poquito apretada para que se vaya notando las divisiones del cabello la trenza aquí la vamos a dejar porque Arely quería medio chombo igualita me salía a mí pero me puse nervioso esta trenza es muy casual la verdad es que a mí me encanta yo en verdad si me sale es más pongan hashtag team Arely y hashtag team Carlita a ver cuál de las dos trenzas les gustó más ya sé que la de Carlita bueno si quieren ponerla como quieran apóyeme por favor esta trenza la pueden usar si van a salir por ejemplo en un domingo o un sábado muy tranquilo muy relajado se pueden hacer esta trenza está padrísima medio chongo así tienen recogido su cabello y dejan que se vea su cara hermosa y bella así como lo ven ustedes en esta imagen ¿qué tal? ¿les gusta? a mí sí chicas ¿les gustó el video vlog de hoy? a mí la verdad es que me encantó y espero les hayan servido todos estos peinados y consejos que les estuvimos dando que les estuve dando y bueno ahora sí les voy a presentar a mi amiga Carlita que es la que me arregla y la que me pone muy bonita a mí y a todas mis compañeras en el programa aplauso fuerte para Carlita oye le dije te tienes que aventar porque todos los que vienen se avientan en la cabra te voy a tapar toda pero bueno Carlita ¿cuántos años tienes maquillándome y peinándome? tengo nueve años ¿y cómo ves mi cabello? siempre le pregunto lo mismo sí se lo cuida pero diles a todos te duró como un mes que aguante el olor a cebolla te puso una cebolla completa que no era así debes de dejar reposar la cebolla en champú diles a todas por qué no es yo les dije en el videoblog que no se le dejaron mucho tiempo 15 días con ese champú te lo lavabas no que te pusieras una cebolla completa es que yo lo vi y dije ay bueno pues no pasa nada pero no sí pasa me lo puse directo en el cabello y pobrecita se lo tuvo que chutar más de un mes es fecha que de verdad que te digo huele a cebolla no se me quita siempre yo con una novedad adivinen qué hice ya ahora me puse sábila ahora me puse no sé qué estas manos bonitas que ustedes ven son de Carlita y es la que me ayuda y me peina y todas las ideas son de ella de hecho ¿verdad? así es Carlita muchas gracias por estar en el video de hoy yo estoy segura que todas ustedes van a tener una amiga que peina bien bonito busquen a esa amiga y díganle y enseñenle el video compártanlo denle manita arriba y toda la cosa padre y bueno pues ya ahora sí van a tener más ideas para poder peinarse y si ustedes tienen algún peinado que les gusta mucho y me lo quieren compartir me encantaría saberlo y a lo mejor ya está Carlita me lo pueden hacer para el programa a las primeras 5 niñas que hagan uno de los peinados que hicimos en este videoblog les voy a poner las fotografías en el próximo video o sea en el próximo jueves aunque no tenga nada que ver el próximo video no me importa yo quiero involucrarlas a ustedes porque sé que son bien lindas que ven todos mis videos los comparten y toda la cosa bien padre entonces las 5 niñas que me mandan y las fotografías las voy a poner en mi próximo videoblog ok bueno ya saben que las amo a todos los amo y las amo a todos gracias por ver estos videos aquí les dejo mi instagram mi instagram mi twitter y mi facebook para que me pongan lo que ustedes quieran ya saben que todos los comentarios de aquí de la quequita de abajo también los leo y bueno carlita antes de irte todos los que vienen los invitados a mi videoblog hacen mi despedida como normalmente la hago ok ahí te va lo voy a hacer yo primero y la verdad es tú ok lista bueno les mando un beso un abrazo y un super apapacho con todo mi amor y con todo mi cariño les mando un beso ay que guada les mando un beso un beso un abrazo un abrazo y un super apapacho y un super apapacho con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño nos vemos el próximo jueves a punto de las 8 de la noche bye 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 y ese es el propósito me gusta tener el cabello ondulado desde arriba o sea desde desde esta desde esta porque con el cabello ondulado este se ve más como sexy es que el lado derecho de la cara lo tengo más bonito que el otro lado es que no para que te tape el otro muy bien chullito muy bien chino desde arriba para bodas o eventos especiales otra ventadita otra ventadita siempre hago lo mismo chicas también las primeras 5 niñas las primeras 5 niñas que me mezcló y listo así quedó nuestra tensa 3 2 ya se lo me cuento esta sombra es muy esta sombra ponte inclinadita la ventadita la ventadita la ventadita y